Y confundes y nos ves, porque Dios hizo a las tres como a una misma Y a pesar de iguales parecer, en el fondo, dentro de la piel, somos distintas Nuestros caminos comenzaron juntos, quién sabe dónde pararán, qué rumbo cada quien tendrá Lazos de amor atando nuestros sentimientos, de tres hermanas que nacieron casi al mismo tiempo Tras la ilusión de aquel que encienda nuestros sueños Nada pueda desprender, los lazos de amor que en la sangre las tres llevamos dentro La sombra de amor Ya, ya, soy yo Ay, Nicolás, que estás loco No es loco, estoy loco de amor por ti, loquísimo Sí Estante quieto ¿Qué pasó? Imagínate que entra la señora Zoyla, la directora, ¿qué le dices? Pero está bien, está bien, está bien Es que estoy tan contento que vine a platicarte que mi papá consiguió chamba ¿Qué te parece? Ay, con el amigo ese que fue su compañero Él mismo, mi amor ¿Qué crees? Apenas lo dejé, pues, y se quedó trabajando Ay, qué... Qué bueno Querida ¿Qué? Te quiero mucho Eres tan linda Hijo, eso ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay, es que un alumno nos vio besando Bueno, ni modo, nos queremos que lo sepa todo el mundo Sí, sí, pues, sí, pero no, porque... Pero ya, ya, está bien, está bien No, no Oye, tienes una hora de atraso No quedamos en que... Soy una mujer ocupada ¿Sabes qué es esa toma, perdón? Un café Claro que sí Te cité porque me interesa hablar de esa tal Susana Ferreira ¿Quién es y de dónde salió? Es una mujer sin importancia que está empeñada en hacerme la vida de cuadros con mi tío Ya sabes que quiero reconquistar, Eduardo Y te exijo que me ayudes O te hundo Contándole a tu tío de que tú eres la que lo ha planeado todo Vamos por partes, querida Claudia A mí nunca me exijas nada porque sales perdiendo En primer lugar, ¿cómo quieres que te ayude a reconquistar a mi tío? Si es evidente que ya no le gustas Que has dejado de interesar Eso no es cierto Es la verdad Me da pena, pero las mujeres como tú no son para toda la vida Son diversión de un rato y ya ¿O qué pensabas? ¿Que se casaría contigo? No seas tonta Mi tío está muy por encima de ti Y muy por encima de cualquier mujer como tú Y no te permito que... Tú no eres nadie para permitirme nada Y no me vuelvas a hablar nunca Porque la que va a hundirte soy yo Una sola llamada a tu maridito Y basta para alertarlo y quitarte de encima ese oropel de mujer casada de su... ¡Cállate ya! Si quieres seguir divirtiéndote hazlo Pero deja en paz a mi tío Hay muchos hombres, querida Claudia Mira a tu alrededor Seguramente encontrarás otro Hay hay uno que nos mira Entre tú y yo Es evidente que me mira a mí Pero para hacerte un favor me voy a ir Así entonces seguramente se te acercará Hasta nunca ¡Cállate ya!